¿Qué están mis amigos? En esta quilla, aquí está, en esta sensación del momento, Pequeño Gran Terreno, sí señor, San Miguel, Oaxaca, y hasta en las alturas, ya está abierta, la venta es una, con un señor para María Torres, que ya está abierta, se fue, ay, ay, ay. Se quita el Pequeño Gran Terreno, el Bartone, la Quimera, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Quítaselo Bonar, quítaselo Bonar. Paso. ¡Gracias!